Como parte de las actividades recreativas de los Domingos Populares que el Gobierno Municipal de la Piedad Michoacán desarrolla para el disfrute de las familias, la Orquesta de Cámara Infantil y Juvenil se presentó con éxito en el Teatro del Pueblo de esta ciudad. Dirigidos por el maestro Javier Sierra Frutos, quien previamente explicó a los presentes el origen de las melodías, los jóvenes hicieron un recorrido musical por las piezas clásicas de grandes compositores como Haydn, Mozart, entre otros, realizaron también interpretaciones de la música mexicana y otras más de la música moderna como León Slip Tonight. En esta presentación se pudo contar además con la participación del coro polifónico, quienes en conjunto con los niños y jóvenes de la Orquesta de Cámara interpretaron algunas piezas del repertorio ruso, tales como Mi Libertad y otras que fueron del gusto del público que se dio cita en la explanada del Centro Histórico de la Ciudad. Hacia el final del acontecimiento, el director de la Orquesta de Cámara hizo una invitación a los niños y a sus papás para que en caso de estar interesados en incluirse en la misma, acudirán a la Casa de la Cultura donde se llevan a cabo los ensayos y se imparten las clases. Por su parte, el director de Cultura de la Piedad, Francisco Ríos, dijo que el espacio que ofrecen los Domingos Populares en el Teatro del Pueblo es un escaparate para los nuevos talentos y propuestas diferentes, ofreciendo a la ciudadanía un lugar para la expresión artística de sus ideas y sano esparcimiento, fomentando la cultura entre la población.